Con la venia de la presidencia y con el respeto de todos los presentes, han venido ocurriendo grandes tragedias, no sólo en Guanajuato, en muchas partes del país, donde mediáticamente nos damos cuenta que hay fallecidos, que personas mueren, que jóvenes, en un afán, en su juventud, de tratar de sentirse niquilauda, de tratar de sentirse una persona más allá de lo que podemos ser, muchas veces adultos también, provocamos accidentes, no con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Acaba de pasar en reforma un accidente bastante fuerte relacionado con el alcohol, lamentable tragedia. De igual manera, y aunque todavía no tenemos los peritajes del accidente que acaba de ocurrir en León, pero aparentemente estaba involucrado el alcohol, pero este es el pan nuestro de cada día. Guanajuato, desgraciadamente, ocupa el primer lugar en accidentes, en muertes por accidente. México, a nivel mundial, ocupa el séptimo lugar. Necesitamos tomar acciones que funcionen. Esta iniciativa que estamos promoviendo, quiere precisamente generar eso, conciencia. No estamos buscando un tema recaudatorio, no se trata de jalar más dinero y aprovechar la circunstancia para generar mejores ingresos para los municipios. Se busca generar conciencia en cada uno de los ciudadanos. El alcohol y las drogas tienen dos problemas. No sólo inhibe nuestra capacidad de reacción, curiosamente también desinhibe nuestro cerebro. Me hacen sentir una persona que no soy. Y esta combinación es mortal. La causa por muertes en accidente, en el caso del alcohol, es la segunda causa después del exceso de velocidad. Y así están las estadísticas. Nada más que yo les pregunto, la mayoría de los accidentes en los que está involucrado el alcohol, también está involucrado el exceso de velocidad. Es una consecuencia una de la otra. Tenemos que tomar conciencia. Estamos trabajando, o se trabajó en una iniciativa que concientice a los jóvenes, pero yo no quiero dejar de lado a los adultos mayores. También somos responsables y somos corresponsables. Muchas veces porque somos los actores principales, somos los actores que utilizamos un vehículo y cada vez que nos subimos a un vehículo, este puede ser un arma mortal. Pero también muchas veces, como padres, somos padres permisivos, que permitimos que nuestros hijos, que a lo mejor todavía no tienen la conciencia de lo que están haciendo, nosotros vamos y les ponemos un vehículo de altas especificaciones y le damos dinero para que vaya y se embriague. Pero no somos capaces muchas veces de educarlo. Este es un problema social. También es un problema de salud. A lo mejor, jóvenes a los 16, 17 años, ingiriendo grandes cantidades de alcohol, tarde que temprano, el destino nos va a alcanzar. Si no tomamos acciones a la brevedad, el destino nos va a alcanzar. Y es por esto que me da mucho gusto que hayamos tomado esta iniciativa. Agradezco en primer lugar a mis compañeros de Acción Nacional porque es una iniciativa del grupo. Es una iniciativa que la platicamos adentro del grupo, pero sobre todo también quiero reconocer a mis compañeros de otros partidos. Quiero reconocer a don Rigoberto, que está presente en todas las sesiones de la comisión, al diputado Basal Dúa, nuestro secretario, que siempre está presente ahí, que hacen sus aportaciones. Y obviamente no puedo dejar por ningún motivo de lado a mis compañeros, a Guillermo y a Leti. Cada quien trabajamos, pero cada quien escuchamos a nuestros electores, pero también compartimos con todos nuestros diputados y con todos los actores para que esta iniciativa pudiera salir mejor. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de Congreso, no fue un trabajo sobre el escritorio pensado en el yo. La hicimos todos. Es una iniciativa que emana de Acción Nacional, pero la arropamos todos los partidos. Y por esto, muchas gracias a todos mis compañeros y a todos los partidos. Estoy seguro que se va a aprobar. Estoy seguro que probablemente habrá críticas de si le falta o no le falta. Todo es perfectible, pero tenemos que iniciar. Este es el primer paso. Nuestro compañero Alcántara, el diputado Carlos Alcántara, acaba de también promuever una nueva iniciativa que va en el mismo sentido, porque creo que tenemos conciencia. Yo estoy seguro que va a pasar por unanimidad nuevamente una iniciativa en esta comisión, porque quiero reiterar, sigue siendo una comisión que está trabajando con conciencia, con conciliación, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.